Los trabajos en la pista atlética del estadio Hernando Siles no permitirán que este viernes se juegue el compromiso entre The Strongest y Nacional Potosí por la décima fecha de la apertura y otros cotejos también serán cancelados por parte de los celestes en este certamen. El partido más que van a suspender del club Bolívar, Bolívar Destroyer si no me equivoco, para concluir con los trabajos. Sin embargo, lo que nos preocupa a nosotros es que nos aviezan prácticamente 48 horas antes del partido, lo cual un poquito nos hace ver que la logística ya realizada entra en un problema de déficit principalmente económico. Es decir que este viernes The Strongest recibirá a Nacional Potosí en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani a partir de las 18 horas, con lo que la dirigencia tigrada desecha el plan de contingencia que había alistado para recibir este partido de la décima fecha de la apertura. Estaba planificado absolutamente, o sea, toda la logística está realizada para jugar acá en Hernando Siles y en función de eso simplemente queríamos tomar los recaudos necesarios para que no se suspenden. Nosotros hemos ofrecido todas las garantías necesarias para el cuidado y la protección de los trabajos que se están realizando, incluido que se prohíbe el ingreso absoluto de toda la prensa estilo partido Copa Libertadores.